Como buen futbolero a mí me encantó la cobertura de todo el fútbol, digo, a nivel nacional y este año especialmente con la Copa del Mundo, de la cual me tocó participar también. En terapia, me encantó. Sabíamos que llegábamos a cada rinconcito del país. Las entrevistas estuvieron realmente muy buenas. Me encantó cuando vinieron los nocheros a vivir en Argentina. Valeria Lynch, Abel Pintos. Uno les da una guitarra en un libro y le pone un micrófono y los nocheros cantan como si estuvieran en el mejor estadio del mundo. Y, por supuesto, la pareja que hacemos con Goico está genial. Vamos 2015. Vamos la TV pública.